Saludos amigos, el Atlético de Madrid defiende título en muy buena situación, cada vez más cerca del Real Madrid y Barça, de hecho algunos seguro que lo consideráis favoritos a repetir título y con la sensación de que Simeone ha logrado conformar un nuevo equipo tras una primera época espectacular en la que también consiguieron la Liga. Por cierto aprovecho para mencionaros que tengo un vídeo sobre la evolución del Cholo en el Atlético que podéis ver, os lo dejo aquí arriba. ¿Y qué decir de Starleti? Pues bueno que el bloque campeón sigue con la suma de un gran jugador como es Rodrigo de Paul que ha llegado por 35 millones después de muy buenas temporadas en el Udinese. Para mí una de las contrataciones del verano esta, un jugador espectacular que no me cabe duda de que Simeone le va a sacar partido y muy necesario en el centro del campo un jugador de este talento. También ha llegado Marcos Paulo el brasileño que sustituye a Vitolo, todavía muy joven y veremos si tiene alguna oportunidad en su primer año o se marcha cedido. Y lo que seguro que va a llegar es un delantero, se fue Dembélé y llegará otro que compita con Suárez. Se dice que Rafa Mir está hecho así que sería el sustituto, aunque bueno también suenan otros nombres como Lacassette o Blauvich de la Fiore que a mí sinceramente me parece inalcanzable por el precio que pide la Fiore. Y porque si viniera para mí está para ser ya titular y aquí el titular es Suárez. Así que lo más seguro es que llegue Rafa Mir que pueda asumir un rol más secundario y pueda aportar tanto ofensiva como defensivamente en el trabajo, en la presión y en las ayudas defensivas. En bajas la única confirmada es la de Vitolo que se ha marchado en busca de minutos al Getafe. Y en interrogante Saúl que busca salida y podría ser, yo creo que le vendría bien un cambio de aires. Y Trippier también podría ser una salida ya que suena para el United y parece que él ve con buenos ojos volver a Inglaterra. Les cuesta a los británicos adaptarse a otro país. El objetivo es revalidar el título liguero y confirmarse como el rey de España. Una importante baza será su afición como mencioné en la previa del Athletic. En casa se hace muy fuerte este equipo con una afición que empuja mucho. Coloco el dibujo del año pasado, muy variable, el 5-3-2 a 4-4-2 con Oblak en portería. Importantísimo de nuevo, sería que obtuviera el sexto Zamora ya y batiera el récord. Una gran defensa para el Atlético es sinónimo de éxito en la temporada. Gerbic será la opción de Oblak. En defensa Savic, Jiménez y Hermoso que saca bien el balón y puede defender como lateral zurdo con la opción de Felipe y Montero. El canterano seguramente se quede como quinto central porque el argentino Neuén Pérez ocupa plaza de extranjero. En el carril derecho, Tripierre que podría salir, aunque lo veo difícil porque es importante para el Cholo. Versálico sería su alternativa y el colombiano Arias no lo he puesto, yo creo que acabará saliendo. Carrasco estaría en el carril zurdo con Lodi como opción. En el centro del campo, Coque de Paul y Llorente. Centro del campo espectacular, para mí el mejor de la liga con Lemar, Condoguiá y Herrera como opciones. Saúl, pues lo ponemos en rampa de salida y arriba con Correa y Suárez. Con Joao Félix también muy importante, veremos si ya por fin da el salto el portugués, que se ha operado de su maltrecho tobillo en esta pretemporada. A la espera está un delantero, Rafa Mir, lo más seguro que será la alternativa de Suárez. En conclusión, me gusta este Atlético, será un año más muy difícil de batir, con los jugadores más confiados con las ideas del Cholo, a muerte con ellas. Y es que los roja y blancos han sabido tener paciencia con los jóvenes a los que ficharon, como Mario Hermoso, Correa, Llorente o Lemar. Y para mí debería ser un equipo o campeón o subcampeón de liga. Primero es segundo puesto. Cualquier otro resultado sería una decepción o un paso atrás en este proyecto en el que está a la espera de la guinda, que sería el delantero. El Atlético de Madrid ha analizado. Vamos a por más equipos de la Liga Española. Dale like, suscríbete con la campanita y ya sabéis, mucho fútbol amigos. ¡Un saludo! ¡Suscríbete con la campanita y ya sabéis!